En Yo No Creo en los Hombres. Tu boda por el civil fue falsa. Y esta noche... Lo que le hiciste a María Dolores es un delito. Y si ella decide denunciarte, yo la voy a ayudar. Daniel estará a un paso de la cárcel y a punto de pagar el precio de su ambición. Daniel está muy impresionado porque se ha estupado en mi miedo a la familia. Se quiere casar con Ivana para salvarnos. En Yo No Creo en los Hombres. Esta noche, a las 10.09 en... Yo No Creo en los Hombres.